¿Qué es un suelo industrial? Un suelo industrial es lo que tenemos. El suelo industrial ha significado mucha contaminación durante muchos años, pero los trabajos que hemos empezado no empiezan ahora. En 30 años, algo más que el 25% de los suelos contaminados se han descontaminado, pero eso significa que el 75% es lo que nos queda por hacer. Tenemos que tener una estrategia común con Europa, donde todos a una. Entiendo que congresos de este tipo tienen que valer para eso. Hará que demos los pasos todos, no cada uno atomizado desde su visión, sino todos a una.